Vamos a la calle de Córdoba. Dale, nuevamente estamos con vos, Sergio Antoniassi. ¿Te corto? Muchas gracias, Andrés y Silvina. Aquí estamos ubicados en la ruta, el camino a falda del Carmen, casi intersección con la autopista Córdoba-Carlos Paz, doblando hacia la izquierda, viniendo para Carlos Paz. Hay una serie de barrios cerrados, de countries, son distintos conceptos, pero muy parecidos entre sí, y entre ellos hay uno que ha tenido por lo menos unos ocho hechos delictivos en las últimas semanas. Se trata de este barrio cerrado, Las Cañitas. Cuatro de los hechos delictivos han sido sobre la casa de un abogado, otro es un financista, otra persona es el dueño de un rapipago, y otro es un médico que tenía unos ahorros para implementos para una clínica. Obviamente no tenía el dinero acá, la persona del rapipago tampoco tenía el dinero en la propiedad, pero igualmente les entraron y les robaron. Lo que se roba básicamente en este lugar son elementos de valor, cosas que se puedan transportar en un vehículo, porque entran y salen por la puerta del barrio cerrado. Y eso es lo que llama la atención. Las denuncias, solamente de pocos de estos hechos delictivos, se ha registrado la denuncia. Los demás no hacen la denuncia y hablábamos hace un rato con gente aquí en la zona, dicen que es muy, muy inseguro. Fíjense que los barrios, uno que está al lado del otro, tienen ingresos con guardias de seguridad, tienen guardias perimetral, esto está incluido en las expensas, y sin embargo tampoco se salvan de la ola de inseguridad que campea toda la ciudad y en este caso podríamos decir también la provincia. Queríamos mostrarles esto y en la procura de algún testimonio, pero no, no quieren hablar los propietarios, la gente que vive aquí en la zona, no están efectuando declaraciones. Nosotros hemos venido hasta aquí simplemente para mostrarles cómo está todo cercado, con las barreras, con los sistemas de seguridad y demás, y sin embargo la inseguridad sigue estando aquí en este lugar, donde el viento norte a esta hora, les digo, casi no puedo hablar, por la cantidad de aire que entra en la boca, supera largamente los 40, 50 kilómetros por hora. Sí, sí, un viento más que loco, un viento norte fortísimo a esta hora en esta zona. La inseguridad, cosa de todos los días, que esperemos que en algún momento alguien tome cartas en el asunto. Volvemos con ustedes.